Es el lugar para que no sigáis tocando copas, ¿no? Sí, ¿no? Es que tú tontas tú con el rollito Sí, pero el plan de universidad es lo que yo decía a mi todo Estás haciendo lengua de estilo Mi prima, te quiero Es un pilete Y ahora suponías que era cuando tú decías Steven, Steven, enseñé la lengua ¿Qué? Enseñé la lengua No, enséñame la lengua Dentro de un par de días le escuchamos que Steven Oye, tío, ¿sabes que me han ofrecido para un papel de las formas? ¡No! ¡Ay, está absurdo! Es que te necesitamos, tío ¡Te necesitamos! ¡Eres único!